Tenemos cómputo en esta noche, donde la temperatura subió a niveles impensados. Te vimos. Casi no podías hacer las donaciones. No, fue una cosa increíble. Vamos a ver, muchachos. El calentamiento global de la tierra comenzó aquí en el Teatro Teletón. Dale, dale. Chiquillas, vengan para acá, por favor. Que le pasen a la tarjeta, que le pasen a la tarjeta. Dale. Atención, atención. Ya, señor. Dígalo. 6.607.517.631 pesos. Eso. 6.607.517.631 pesos. Y vamos, Chile. Faltá muy poco. Si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Y vamos, Chile. Faltá muy poco. Si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Así se cierra esta pedetón que estoy increíble. Puro corazón. Puro corazón. Puro corazón. Sí. Puro corazón. Yo me voy al tiro, permiso. Seguimos, seguimos, seguimos. Te metamos. ¡Muy pase! Puro corazón. Liceo, padre de nube de Temuco. Somos puro corazón. Quedamos con el teletón. ¡Uh! ¡Es la guía, sanita! Puro corazón. Si vamos, Chile. Cuánta muy poco. El Colegio Santa Inés es puro corazón. Puro teletón. ¡Uh! Puro corazón. Puro corazón. Puro corazón. Puro corazón.